Ahora sí, qué dice de verdad todas las personas que nos conectamos hoy, igual para las personas que lo estén viendo en futuro por YouTube, me alegro muchísimo, muchísimo que saquen el ratito para aprovechar este tiempo, que compartamos, que aprendamos juntos y quería iniciar con una oración, sé que al inicio, creo que oramos, pero quería que pusiéramos este tiempo en las manos de Dios, que sea un encuentro especial, la verdad no soy una persona que crea en casualidades, sino en causalidades de Dios y sé que las personas que están aquí son las personas que necesitan estar aquí hoy, que Dios los creó este encuentro para que podamos nosotros aprender, para que nosotros podamos enriquecernos y compartir juntos como hermanos, como dice la palabra, en armonía. Entonces, oremos. Dios, gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Padre, de estar unidos acá como tus jóvenes, Señor, creyendo, Señor, fielmente que tú nos has escogido con un propósito, que tú nos has puesto en este maravilloso mundo que creaste para nosotros, con un plan perfecto para que nosotros podamos ayudarte a ti, Señor, aunque sea un poquitito en tu enorme plan de salvación en el mundo. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste un día en la cruz por nosotros. Gracias por todo lo que nos das día con día. Gracias porque hoy por hoy somos afortunados y bendecidos solo por el hecho de tener internet y podernos conectar acá. Gracias por cada una de las personas que lo verán, que lo escucharán en un futuro, Dios, y por las personas que están a nuestro alrededor y que nosotros vamos a poderles transmitir este mensaje. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, Padre, este tiempo para que tú saques el mayor provecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ok. Honestamente, no es lo que les quería compartir como algo tan teórico. Entonces, tengo, aquí está, no es como una presentación. Me avisan cuando lo empiezan a ver, por favor. Veo negro, veo negro. Ahora sí, ya. Ok. Nada más quita el cuadro de la... Ah, bueno, ya. Quería primero consultarles, bueno, yo no los logro ver, nada más veo la presentación por aquello. Quería, entonces, para que no lo pongan en el chat, sino que abran los micrófonos y puedan hablar. ¿Qué les refleja a ustedes esta imagen? Cualquiera ahí. Alguien confundido. Alguien que no sabe, no sé cómo está, bueno, está confundido, asumo. Sí, perfecto. Sí, amés. Ok, alguien dual, excelente. ¿Algo más? Bueno, ahora, diciendo la verdad, parece alguien que necesita escoger como una opción o algo así. En el camino. Ok. José, ¿tú qué ves ahí? Ah, yo iba a decir una dualidad, un enfoque sobre dos ideas. Ok, perfecto. No, buenísimo. De hecho, todas las respuestas son súper, súper acertadas con el tema que quería hablarles hoy. Y quería enfocarlo, este tema, sobre un personaje que no creo que las personas lo suelen utilizar con referencia a temas sobre conocimiento personal o autoestima o temas como personales. Creo que este personaje no lo utilizan. Y como Débora nos ha estado compartiendo, toda la palabra es útil, toda la palabra es útil, toda viene inspirada por Dios. Y hasta el pequeño versículo a nosotros nos puede hablar. Y hoy, de hecho, el versículo en el que quiero que nos enfoquemos es en un solo versículo, enfocándolo claramente con el contexto que venía y conociendo al personaje del que les voy a hablar, pero que en específico lo que más les quede marcado sea un versículo que se lo lleven en sus corazones. El personaje al que les quiero hablar es sobre Juan, Juan el Bautista. Creo que aquí todos, bueno, ya llevamos tiempillos en el conocimiento de Dios. Algo debemos de saber de Juan el Bautista. Creo que aquí manejamos un poquito sobre el Nuevo Testamento y cuál es el simbolismo que tiene él y el personaje increíble que es Juan el Bautista. De eso no quiero hablarles hoy, sino que quiero hablarles sobre Juan, el libro, ¿verdad? Juan 1, del 19 al 22. En ese momento se le acerca un grupo de personas a Juan, de fariseos, de hecho. Se le acercan y le dicen a él, ah, es que tú eres el Cristo. Juan se queda, eh, no, yo no soy él. Ah, entonces tú eres elías. Y Juan, no, no, yo no soy elías. La siguiente pregunta lógica que le deberían hacer a Juan, entonces es, bueno, ¿usted quién es? Pero esa no es la pregunta que le hacen. A Juan le preguntan, bueno, y entonces usted, ¿cómo se define a sí mismo? No es una pregunta normal, o sea, yo me detengo a leerlo despacio, esto con calma, analizar una conversación normal que usted tenga con una persona y que lo confundan y le diga, ay, Miguel, ay, no, Miguel, no, eh, Juan, no, Juan, no, José, no, mira, ¿cómo era que te llamabas? O algo así es lo que uno le pregunta y nos le dicen, mira, ¿cómo es que te definís a ti mismo? No es el paso que seguiría en una conversación normal. Por eso creo que esta palabra que está ahí está en específico para crearnos a nosotros algo y para decirnos algo a nosotros. Entonces, quiero comentarles un poco sobre cómo veía la gente a Juan el Bautista, porque aquí pareciera, si lo están comparando con el Cristo, en ese momento obviamente ellos no se referían a Jesús, sino al Mesías, ellos le están diciendo, ¿es usted el Mesías? O sea, no le estaban dando cualquier título. Al tipo le estaban preguntando y no crean que, no crean, perdón, que le estaban preguntando de buena manera. O sea, no era como un halago de, guau, ¿qué te parece? Es un montón. Lo estaban haciendo casi de una forma sarcástica, de, ¿usted quién se cree para venir y hablarnos a nosotros así? Y es porque, como sabemos, la personalidad de Juan era una personalidad totalmente fuerte, era una personalidad que luchaba por lo que creía, que iba, que lo tacharon de loco, lunático, este tipo se les sacó un tornillo, este tipo, ¿qué está haciendo aquí? Los que manejaban la palabra, los que manejaban la ley, los de verdad, eran los principales que a Juan le decían, oiga, ¿qué rayos está haciendo usted? Jale de aquí, no pertenece a nuestro club, usted no es como nosotros. Y aún así, Jesús, cuando lo presenta, dice, o sea, Juan es el mayor, es mayor incluso que Elías. El corazón de Juan, esa persona tan rara, tan diferente, tan loca, imagínese cómo se podía sentir Juan del rechazo tan fuerte que tenía él. Porque no nos hagamos nosotros los super espirituales y creamos de que él no tenía emociones, era un ser humano, un ser humano con emociones, con dudas, con pensamientos. Sé que la pasión por el evangelio era sumamente fuerte, pero esa fortaleza solamente se forma con resiliencia. ¿Qué es esa resiliencia? Poder nosotros tomar todo lo negativo y convertirlo en algo positivo para nuestras vidas. Pero yo no me imagino que la primera vez que a Juan le dijeran, mira, es que estás loco. Y siquiera, ay, sí, gracias. No, ¿qué halago? No lo veo como de esa forma, porque nadie lo va a interpretar así. Entonces, a esa persona la lastimaron, a esa persona le pusieron un montón de etiquetas que si él se las hubiese creído, si él se hubiese creído que efectivamente estaba loco, no habría llegado a ser el nivel de persona que fue. Entonces, le tocó ir contra lo que le dijeran, contra todas las etiquetas que le pusieran y decir, ¿saben qué? No me interesa, este soy yo, este es el llamado que Dios me puso. Ahorita, más adelante les voy a leer la respuesta, obviamente, y creo que ya todos sabemos cuál es la respuesta que Juan da. Pero quiero que nos centremos en la persona, porque como les estaba compartiendo un día a los chiquillos, somos seres que tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Entonces, no solamente podemos enfocar nuestra mente y está bien nuestro espíritu, pero ¿qué pasa con todo lo que tenemos por dentro, con todas esas emociones, con todas esas confusiones? Porque yo puedo amar mucho a Dios y te puedo agarrar de la palabra de, ah, ustedes van a ser rechazados por el mundo porque me aman a mí. ¿Y qué pasa si te rechazan? No porque ames a Cristo. ¿Qué pasa si te rechazan porque tu cara no es tan agradable para todos? ¿Qué pasa si te rechazan porque en realidad no piensas igual que los demás? Y no me refiero solamente al pensamiento cristiano, sino de que la gente se queda, uy, es que esto es como medio tonto, es que esto es medio raro, a esto no le voy a hablar, qué aburrido. No, es que, por ejemplo, con Alan, no, es que él sabe demasiado. No, 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 porque hasta el conocimiento asusta a la gente, entonces lo que nos asusta lo rechazamos y lo que es diferente lo rechazamos y lo sacamos y decimos no, no funciona. La mayoría de los genios que han estado en el mundo han sido personas completamente rechazadas ¿Por qué? Porque eran personas que pensaban diferente, eran personas que no seguían el mismo patrón de las demás, que no se amoldaron a lo que el mundo les quería amoldar. Y yo sé que muchas veces, e incluso hasta la iglesia nos ha querido a nosotros amoldar de una forma y decir, no, es que un joven cristiano es así, 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 así. A mí que me dijeron un montón de, no, no, las mujeres cristianas tenemos que ser sabias para hablar. ¿Qué me querían dar a entender con eso? Cállese, mi amor, cállese, deje que los demás hablen. Y aunque puede parecer muy, no sé, la verdad nunca me he parecido como algo tan espiritual, sino que más bien creo que a la gente le da miedo lo diferente, todo eso marca a las personas. Y de tanto que te callen, de tanto que te digan, no, no, usted no opine, no, no, su opinión no es tan importante, usted no la va a seguir dando. Y todo esto nos afecta a nosotros para continuar con el plan que Dios nos puso acá a nosotros en la tierra. Dios no nos puso para que todos fuéramos iguales unos al otro, para que nosotros nos amoldáramos y que todos fuéramos como Alan, o que todos seamos como José, todos vamos a ser como Deborah. No es así y no tenemos por qué nosotros cambiar la persona que somos así como querían que Juan cambiara, como querían que Juan dejara de ser el loco que era, como este que come monte. O sea, Juan comía monte, andaba vestido con ropa zarapos y la gente, no, no, es que usted no se tiene que poner esa ropa, usted tiene que vestirse de tal forma. Por favor. ¿Y acaso es que la ropa define quién soy? Entonces, esa pregunta que le hacen a Juan, ¿cómo te defines a ti mismo? A mí me queda, hace muchísimo tiempo, fue por lo menos hace unos 10 años casi, sí, creo que sí, o no sé, 8 años tal vez, que en una predica X nada más lo mencionaron y yo lo apunté en una tarjetita de estas pechi y la dejé en mi biblia, la dejé ahí y puse, ¿cómo te describes a ti mismo? Y fue una pregunta que se me quedó ahí, 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 ahí. Y durante muchos años yo me la he hecho. Hasta hace poco me di cuenta que había muchas cosas que yo no quería decir de mí misma porque era que a la gente no le gustaba que yo fuese así, a la gente no le gusta que yo sea competitiva. ¿Por qué no? Porque usted tiene que, el cristiano en realidad no debería ser así, el cristiano lo que debería hacer es siempre dar, siempre ceder, el cristiano pone la otra mejilla, y entonces me querían amoldar a una religión, porque eso es una religión en la que no encajaba, entonces eso le pasa muchísimo a jóvenes, los hacen decirle, mira así, tu corte de cabello, como que no se ajusta, tenés que empezarte a cortar el cabello de tal forma, tu ropa, no, es que no se está ajustando, no combina, no esto, no lo otro, no, no se está ajustando aquí, este pequeño moldecito que yo tengo, no se está ajustando. Por eso esta imagen me gusta mucho porque la confusión que nos empiezan a crear a nosotros sobre lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que viene de parte de Dios, lo que no viene de parte de Dios, ya nosotros muchas veces ni lo sabemos, no sabemos, de tanto que me dicen que tengo que cambiar, y tal vez sí, sí tenga que cambiar, pero es que cuando yo me voy a los evangelios y veo a Jesús, veo a Jesús que le lleva a una prostituta, se la tiran al frente, yo no veo a Jesús diciéndole, ves mujer, lee, sé como Alan, y ahora hazte teóloga y estudia un montón de libros y no peques más, ve y no peques más, por supuesto que tenemos que cambiar, tenemos que dejar el viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? El viejo hombre son todas aquellas cosas que no vienen de parte de Dios, que no corresponden al fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, y su cabello tiene que ver con la templanza, con el amor, con la mansedumbre, la gente nos ha querido meter que sí, pero no tiene nada que ver, los libros que usted lee tienen algo que ver, para nada, si usted es teólogo o no es teólogo tiene algo que ver, es más santo porque se sabe siete mil evangelios, o no es más santo, es que los jóvenes cristianos no, temas así como, es que la música que escucha es música del mundo, mi amor, vivimos aquí, estamos aquí, Jesús dijo, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, eso es lo que realmente somos, si a usted le hace pecar escuchar una música X, perfecto, no lo haga, pero que sea por decisión suya, que no sea porque a usted le inculcaron y le metieron en la cabeza que tenía que seguir siete mil reglas, pero al final de cuentas uno no sabe quién es, y no sabe cómo está dirigiendo su vida, y qué es lo importante de todo esto, que si usted no sabe quién es, como decían ahí, está tratando de tomar una decisión, no sabe cuál es la decisión que va a tomar, entonces, ¿cómo vas a cumplir el propósito que Dios te trajo a hacer aquí? Si usted está distraído pensando en, ay, ¿me pongo esta camisa o no me la pongo? No, es que, ¿digo eso o no lo digo? ¿Voy o vengo? ¿Sí o no? Mi amor, si usted está distraído en eso, que eso es lo que quiere, por supuesto que sí, eso es lo que quiere el enemigo, distraernos en tonteras, distraernos en temas banales, ponernos a pelear, es que, no, es que los católicos esto, y es que los otros esto, mi amor, concéntrese, haga usted su plan, sabemos que las señales ya están ahí, estamos a las puertas de nosotros llegar al cielo, pronto nos vamos a reunir con nuestro Padre Celestial, y nada de eso va a importar, pregúntese, cuestando en el cielo, ¿eso importa? Si no importa, ¿qué rayos estás perdiendo tiempo pensando en eso? Dándole cabida a lo que te dijo fulano o sultano, que cambiara, que no eras así, que no, que usted tiene que ser diferente, que usted ya no puede seguir con esa personalidad, que si es callado, no, tiene que hablar más, que si habla mucho, que se tiene que callar. No, usted es la persona que es, y Dios le puso las características que usted tiene, que desde pequeñito las ha tenido, si usted desde pequeñito era una persona que le gustaba construir cosas, descifrar acertijos, y era una persona así, ¿por qué tiene que cambiar ahora de grande y hacerse una persona sumamente aburrida, que qué pereza? Dios nos hizo a nosotros, por eso dice, para poder entrar al cielo, ustedes tienen que ser como niños, ¿por qué? A un chiquito no le interesa si usted le dice, ¡uy, qué feo se ve con ese peinado! Y ellos, ¿y a mí qué me importa? Yo sigo, así es como yo quiero estar. ¿Por qué? Temas banales a ellos no les interesa, ellos, su propósito es, te quiero jugar, ¿cuál es nuestro propósito? Si usted no conoce su propósito, ok, entonces invierta el tiempo en eso, Señor, revelame, ¿qué vine a hacer yo a esta tierra? Todos sabemos que obviamente es acercar a las personas, personas a Cristo, pero ¿de qué forma lo vas a hacer? ¿En qué te vas a involucrar? ¿Cuál es el plan de acción? Necesitamos que más jóvenes se involucren en cómo podemos nosotros servir a Cristo, no servirle a una religión, no servirle al pastor, no servirle a que es líder, ¿cómo le puedo servir a Cristo? ¿Cómo yo puedo poner todos mis dones y talentos, con todas mis características, sean diferentes? ¿Soy una persona completamente anormal? ¿No soy una persona que se amolde a este mundo? Perfecto, de hecho, sí es como me quiere la palabra de Dios, que no me amolde a lo que quieren ellos, ay, que todos están haciendo TikToks, a mí no me gusta hacer TikToks, perfecto, o a usted sí le gustan hacer TikToks, genial, si usted lo edifica de alguna u otra forma, perfecto, ya deje de banalidades, déjese de temas que no vienen al caso, que nos hacen perder el tiempo, el tiempo es corto, muy cortito, y Jesús tenía eso claro, Jesús siempre tenía velocidad en lo que él hacía, él en temas así no perdía su tiempo, ¿por qué? Porque él tenía claro que tenía un tiempo definido, usted tiene claro eso, que tenemos nosotros un tiempo muy, muy definido para hacer lo que vinimos a hacer a esta tierra, si no lo tenía claro, téngalo, Juan lo tenía súper claro, a Juan le interesó, confino, que le dijeran, ¿y ahora quién te crees? Cristo, Elías, no, 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 no sé cómo, yo soy la voz del que clama en el desierto, y las personas podrían decir, uff, este es que se la cree, si ese es el nivel que Dios a usted le dio, ¿hay algún problema con que lo digan? ¿y usted quién es? Si usted sabe quién es, ¿qué vino a hacer a esta tierra? Yo soy un hijo de Dios, y yo vine a establecer el reino de los cielos a la tierra, si le incomoda que alguien le diga eso, y yo no sé qué está haciendo, ese es nuestro papel, vinimos a establecer el reino de los cielos a la tierra, dice que la creación gime por la manifestación de los hijos, si usted es un hijo de Dios, la creación está gimiendo por usted, entonces, ¿con esto qué quiero hacer? Con esta charla, no solamente es motivarlos, es despertarnos, hacernos que el enemigo nos ha querido venir, y vendar los ojos, y colocarnos así como está esa imagen, gente totalmente dispersa, gente que no sabe si a la derecha o a la izquierda, gente que no tiene idea de quién rayos es, entonces, como yo no sé quién soy, me dejo ir por lo que me diga mi novio, me dejo ir por lo que me dice mi mamá, me dejo ir por lo que dice mi novia, me dejo ir por lo que, no, tenemos un manual perfecto aquí, o sea, tenemos la palabra de Dios, que nosotros, la podemos utilizar, de hecho, nuestro manual de vida, tenemos al Espíritu Santo, que está ahí, a tiempo, para que usted se acerca a él, en oración, y le diga, necesito saber esto, necesito que me guíes en esto, Espíritu Santo, y si tiene cosas en su corazón, que hay que sanar, que tiene que sanar relación con su papá, que tiene que sanar la relación con su mamá, con su ex, con quien sea, con la mejor amiga que lo traicionó, con la persona que lo traicionó usted, perfecto, hay que sanarlo, porque cómo vas a ayudar a otro joven, cuando te venga con ese mismo problema, si tienes ese hueco en tu corazón, no hay forma, entonces, a Dios le interesa, que nosotros seamos prosperados, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, nuestras emociones, no las omitan, no omitan esos huequitos, que están ahí, cuando empiecen a sentirse dispersos, céntrense en Dios, que sea el Señor, el que les permita a ustedes, conocerse, y decir, este soy yo, no me interesa, si le gusta o no le gusta a la gente, con decirles que yo soy una persona, que sonrío demasiado, y desde chiquitilla, a mí mi abuela me decía, dientes fríos, y no como algo gracioso, o algo bonito, sino a forma de regaño, no se cansa de reírse, ya hasta que tienen los dientes fríos, que me provocaba a mí, yo me reía al inicio, pero después de que me siguiera regañando, ya yo no me quería reír, ustedes pueden creerlo, lo que es marcar así a un niño, que no se quiera ni sonreír, es increíble, entonces, yo sé que hay cositas pequeñitas, que a nosotros nos fueron marcándose, por favor, identifíquelas, elimínelas de su vida, y enfóquese en lo que realmente importa, sea usted mismo, porque Jesús necesita que usted sea usted mismo, para que termine de cumplir usted, el plan por el cual él lo trajo aquí, él necesita a Débora, no a la Débora que quiere su mamá, ni a la que quiere su novio, ni a la que quieren la gente de la iglesia, ni a la que quieren sus compañeras o amigas, quiere a Débora, esa mujer que puso él en su corazón, algo especial, esa llame que hay en su corazón, eso es lo que quiere, quiere a José, no le interesa todo lo que le ha puesto al mundo, a José encima, y las etiquetas que le hayan puesto al mundo, a él no le interesan, él quiere a José, lo creó con un diseño único y especial, no hay otro como él en el mundo, y lo necesita así en su obra, necesita personas que sean así como Alan, la necesita con todas esas características, porque hubo un propósito gigante, para que pasara lo que pasó en su vida, para que hoy sea lo que es Alan, y lo necesita así, entonces los animo a que como Juan, Juan para los que no saben, murió como el loco, Juan murió porque no le dio miedo decir las cosas como él creía que eran, no le estoy diciendo que usted sea como Juan, si usted no tiene esa personalidad, perfecto, todos somos súper diferentes y ese es el tema, Juan como tenía esa personalidad, que nadie más tenía ahí, todos sabían que el rey que estaba en ese momento, estaba haciéndolo mal, y Juan era el único, el único que se amarró los pantalones, y le dijo en la cara, sabes que te estás acostando con la esposa de tu hermano, estás pecando, y lo sabes, fue el único que tuvo los pantalones para hacerlo, y le dijeron, mira Juan, si seguís hablando de eso, te vamos a tener que matar, y usted que cree que dijo Juan, ay no, sí, perdón, lo ofendí, perdóname, no me interesa, mátenme, pero le estoy diciendo la verdad, tienes que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado, le repito, esto no es para que usted sea Juan, más bien es para incentivarnos a que como Juan, usted no tenga miedo de ser quien es, si es una persona callada, ya no se exponga más a que voy a tratar de sonreír, o hacer comentarios solamente para caerle bien a la gente, yo soy callado, y ya está, me gusta hablar con ciertas personas, aún así, siendo callado, puedes bendecir la vida de muchas personas, una mirada, una sonrisa, un, bueno ahorita no se puede contacto físico, pero cuando podamos, un abrazo, puede cambiarle la vida a alguien, un, sabes que Cristo te ama, muchísimo, le puede cambiar la vida a alguien, no necesitas ser el gran orador, no necesitas tener los siete mil títulos, ni ser vice Jesús, necesitas ser la persona que Dios quería que fueras desde la eternidad, porque desde la eternidad había planeado que estuvieras en este mundo, entonces quiero que por favor dispongan su corazón, voy a cerrar con una pequeñita oración, y que de verdad espero, espero que esto a alguno le haya servido en algo, que lo atesoren en su corazón, que estas palabras no vienen de nada más las emociones, vienen de experiencias, vienen de un trabajo que Dios ha venido haciendo conmigo en mi vida, y he visto el fruto de eso, de poco a poco deshacerme de esas etiquetas, y convertirme en lo que Dios desde un inicio planeó para mi vida, y así nosotros poder hacer orgulloso a nuestro papá, entonces oremos, Señor gracias, gracias Dios porque nos permites Padre, acercarnos a tu trono confiadamente, gracias Dios porque nos hiciste tan diferentes, tan diversos a cada uno de nosotros, y aún así nos amas enormemente, gracias Dios porque el amor que tienes es tan inmenso Señor, tan inmenso que nuestra mente no logra comprender cómo es que nos amas tanto, sabiendo que somos tan pecadores, sabiendo que somos nosotros tan imperfectos, Dios tu amor nos ha inundado a nosotros, si has estado un poquito alejado de Dios, si la verdad sientes que tu corazón se ha llenado un poco de pecado, si la culpa muchas veces no te ha dejado acercarte a Dios, hoy quiero decirte donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y que la gracia de Dios se acerque a tu vida, no solamente existe la culpabilidad por pecado, sino culpabilidad por dejarlo, culpabilidad por no seguir orando, por no leer la palabra, y que el Señor quite todas esas cadenas, quite del Señor todo ese peso que hay, y simplemente te permita tener una relación real, verdadera, sin tantas reglas, que quite toda relación fariseica que hayas querido tú mismo, porque eso jamás va a querer una relación así, y nada más tengas una relación con tu amigo, con tu padre, con el Dios increíble que te creó, perfecto, y que ese Dios pueda venir a tu corazón, traer sanidad, pueda enseñarte quién eres realmente, que ese Dios perfecto que tenemos nosotros, nos guía a nosotros día con día, para nosotros cada vez alcanzar la estatura del varón perfecto, porque ese es el fin de nuestras vidas, poder acercarnos a ti Señor, queremos cada vez agradarte más a ti, y menos al mundo, acercarnos más a ti, y alejarnos del mundo Dios, de la manera que tú deseas que quiera que sea, te agradezco Dios por la vida de cada una de las personas que están aquí, por la vida de cada una de las personas que se logró conectar hoy, las personas que lo verán en la grabación, bendice sus vidas, bendice su casa, todo lo que toquen sea prosperado, y que sus corazones sean prosperados también, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nada más, deja de compartir la pantalla, por si acaso. Bueno chicos, aquí vamos a dejar la reunión, tengo un versículo que preparé, ahorita que estaba escuchando la reflexión de Pame, y es en 1 Timoteo 6, del 11 al 2, aquí Pablo, el contexto también era de los males, como la morra de dinero, digamos que es la raíz de todos los males, pero también digamos, puede incluir, digamos lo que sigue, también puede incluir más, más generalmente, dice así, tú en cambio hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad, pelea o la buena batalla, fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, y por lo cual hiciste aquella admirable declaración, de fe, delante de muchos testigos. Entonces, con eso, quiero despedirnos, a todos ustedes, hola, platiquemos también, esto decir, como me gustó mucho, digamos, para hacer, que prácticamente es lo que uno, ah bueno, sí José, dale, adelante, yo creo, yo nada más, sí me tengo que ir, ahorita, entonces cualquier cosa, no, no me voy a quedar, es que me están llamando hace rato, dale, dale José, no importa. Pero puedo, es que, sí, quisiera contarles una historia, no sé si puedo. ¿Sí? Claro, claro. Ah, pues, bueno, con lo que hablaba Pamela, pues, sí, me, me ha tocado bastante, porque, yo, años anteriores, lo voy a tomar con mucha confianza, en años anteriores, tuve un problema, fue que, a la iglesia que asistía yo, pues, prácticamente, me corrieron, por no compartir las doctrinas de ellos, me acuerdo que, tuvimos una reunión con el pastor, y, y yo le dije que no creía en ciertas cosas, y pues, él me dijo, pues, que me fuera de su iglesia, y que si no creyera en eso, pues, no podía estar en su iglesia, y, tampoco podía ser alguien que, se levantara para ponerlo, a los que yo conocía, con mis amigos, con los que me iba a poner en contra, de los que ellos creían, y, pues, créanme que, fue demasiado feo, porque, eh, mi familia, mis amigos, muchas veces me preguntaron, porque, porque dejé de ir a la iglesia, y, pues, les tenía que decir la verdad, pues, me corrieron, y, y créanme que era una gran burla, porque, ¿cómo es posible que te corran de la iglesia? Era algo demasiado irónico, y, pues, con lo que decía ella, de que, sin importar quién somos, o quién nos pase, tener una identidad, pues, y además de eso, tener una identidad en el Señor, pues, y, como dice ella en el versículo, y también, el, el apóstol Pablo, de correr la buena carrera, que es una carrera, porque no importa que, quien gane primero, vaya primero, lo importante es seguir, hasta, llegar a la meta, y, créanme que sí me tocó, y, ahorita me viene a reflexionar, porque, eh, sí, a pesar de que fue una experiencia horrible, se pudo aprender, y, y, y se pudo saber de que, bueno, cada quien tiene sus distintas situaciones, y cada quien es como es, y lo importante es, es todo, enfocarnos a, a la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Ay. Eso, a ver, para mí, tienes, sin deseado, ya. Ya. Excelente, José, de verdad, le agradezco a Dios por tu día, le agradezco a Dios, porque te puedas conectar hoy, y que esto se haya sido de bendición, yo, honestamente, ahora hay mucho, mucho, mucho por esta palabra, para que, sea algo que en serio, sea de bendición para ustedes, y tanto para mí, porque, obviamente, predicador, predícate a ti mismo, ¿verdad? Y, igual, te motiva que sigas ahí, que sigas ahí adelante, que no estás solo, ya viste, tienes un montón de jóvenes sumamente raros, sumamente diferentes, que, aquí, tenemos un montón de ideas, sumamente locas, y, obviamente, eres súper bienvenido acá, súper fea la experiencia, pero, igual, de, de todo eso se aprende, te apreciamos aquí en el grupo, y espero que en serio, en serio, puedas seguir compartiendo con nosotros. ¿Algo más, José? No sé, o si no, para, ah, pues, eh, no, pues, gracias, gracias a Dios, por la oportunidad, pues, que ustedes se reunieran, porque, fue bien raro ver un, no sé si era publicidad o qué, en Facebook, y dije, ah, pues, quiero aprender, y, pues, gracias a Dios, aquí estamos aprendiendo, y compartiendo. Sí, genial, pues, ahí, unos amigos me ayudaron a publicar algunos posts de, de las cosas, y, pues, fue parte de Dios, porque, digamos, ha sido bendición tenerte aquí con nosotros, eh, sin más que decir, eh, gracias a todos, ya Pamela abrió, ya doy como la bendición final, y muchas gracias, y, nos vemos la próxima semana, recuerde que ahora estamos semana a semana, y ya esta semana tenemos la siguiente parte de, por qué Dios permite el mal, entonces, muchas gracias a todos, y nos vemos.